Indiscutiblemente, hoy por hoy, el máximo problema de congestión vehicular de la carretera Panamericana Sur es Ica. Pórticos free flow o pases libres en vez de casetas de peaje. Tercer carril en el tramo Lima-Cañete. Intercambios viales y pasos a desnivel donde correspondan, sobre todo los de Santa Cruz, Lanchas y Barrio Chino. Vías alternas al puerto y aeropuerto de Pisco y vía de evitamiento de Ica. Ese es el alcance integral que los peruanos queremos para la autopista Lima-Ica.